Mire, aquí tengo un estudio producido por unos colegas de Cochabamba, a la cabeza de Roberto Lacerna. Se llama Polarización y Conflicto. Es posterior al conflicto del 19 y está hecho a finales del 20. Y el dato que ahí muestran con encuestas, con una larga, en realidad, serie de encuestas que recuge del proyecto La Pop y que trabaja desde los noventas, pero que alcanza, por supuesto, a bien entrado el siglo XX, incluida la década anterior, muestra que en realidad los elementos de polarización están más en la selva, más en los caudillos, si queremos forzar gráficamente la idea. Porque obviamente son los que cosechan de eso, la gente forzada de algún modo a tomar partido y necesitan líderes, cabezas de esas expresiones y entonces la polarización conviene sobre todo a los caudillos. Entonces, ese es un dato que ahí aparece fuerte. En uno reciente que se ha conocido el año pasado, encabezado el estudio por una joven politóloga, Ana Velasco, el resultado ya es más preocupante porque dice que incluso esto está ya en la gente, en la población, en nosotros, digamos. Sin embargo, ahora están recogiendo datos para la segunda encuesta sobre polarización a la cabeza de la misma colega y me da la impresión que los resultados van a ser distintos.